Gracias, Aurorito. De nada, Luchito. Qué rico desayunito que me pegué. Ahorita ya, voy a pegar unas siestitas para que me sirva de provecho. ¿Qué has dicho? Me voy a pegar un descansito, usted, Aurorito, para que me sirva de provecho el desayunito. ¿Y quién va a lavar los platos? Ahorita, y no me dirás que yo mismo este labio. Ay, Luchito, ¿pero yo qué te voy a tener solo de adorno? Nomás tienes que lavar los platos. Ya, muévete, muévete. Solo a mí, solo a mí. Entonces, ¿a quién más? Muévete, muévete. ¿Y usted qué vas a hacer? Yo me voy a volver de la oficina. Pero muévete, muévete, muévete. No hay cómo descansar ni siquiera unos cinco minutitos. No, no, no deja descansar nada, ni unos cinco minutitos. ¿Cuándo será mi eternidad? Esto lo hago porque me obligan. Porque me obligan. Porque me obligan. Ya regresa, Luchito. ¿Ya estás haciendo? Sí, ya regresa. Oiga, no vas a pasar por el lado de la tienda. ¿Para qué? ¿Traes alguna golosinita? Para que mire. Pero acá solo los niños comen. ¿Cómo no también? Ya gana. Ahora sí. Trabajar, se ha dicho. Ahora sí. A ver si por acá hay chatarritos. ¿Qué dice? Compro chatarras viejas, refrigeradoras viejas, microondas viejas, platos viejos, ollas viejas. Venga, acérquese, que estoy de pasadita. Saque, saque todo lo que tengo por ahí botadito. ¡Habla, mandarín! Compro chatarras viejas, refrigeradoras viejas, microondas viejas, platos viejos, ollas viejas, cucharas viejas. Compro ollas viejas, platos viejos. ¿Lotas viejas? Venga, pase, pase. Por acá estoy pasando, por cerca de su casa. El chatarrero que lo ha venido. Pensándolo bien, tenemos tantas ollas, tantos platos, cucharas. Y la aurorita, viendo eso, ensucia nomás. ¿Y quién paga las consecuencias? Soy yo. No, 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 no. Eso no está bien. Si nosotros somos solo dos hijos, ¿para qué necesitamos tantos platos, ollas, cucharas? Ya sé. Voy a hacer quedar dos platitos, dos ollitas, una jarrita, dos cucharas. Cucharas suficiente para nosotros. Y el resto voy a mandar para el chatarrero. De paso que me hago la platita. Sí, sí. Eso voy a hacer. No, no, no. Esto pasa. Bueno, voy a traer la... Voy a traer el salchito mejor. A ver, de una vez. Más bien, aquí está dando, más bien, contaminación ambiental. Porque así voy a ver la manera de descansar. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Se me ha volado. Claro. A ver, se van para que hable. ¡Adiós! ¡Adiós, observa! Ya no creo que escuche ¡Adiós! ¡Viejame dejado! ¡Adiós! ¡Hoyos viejos! ¡Cucharas viejos! ¡Copro chatarras viejos! ¡Copro hoyos viejos! ¡Platos viejos! ¡Sóquenederos viejos! ¡Ey, señor! Tengo chatarras para vender ¡Espere! ¡Claro, Mireina! ¡Traiga, traiga! Tengo, tengo, aquí está Mira, mira, cuatro libritas A 20 centavos ¡Cuatro por dos, 80 centavitos! ¡Tan barato! ¿Y por qué? ¡Mijo, ahorita hasta sí cuesta la chatarra! ¡Como que bote a la basura! ¡Ve! ¡Ya ni mal! ¡No quiero mandar vendiendo esa chatarrita que tiene ahí en la esquina! ¡No, no! Porque eso es muy baratero ¡Vájate vendiendo! ¡Ven! ¡Copro chatarras viejos! ¡Ollas viejos! ¡Regeradoras viejos! ¡Ey, chatarrero! ¡Ey, chatarrero! ¡No! ¡Espera! ¡Tengo chatarras de primera! ¡Claro! ¡Venga! 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 ¡Mira, señor chatarrero! ¡Aquí traigo chatarras de primera! ¡Claro, mi don! ¡Es nuevecita! ¡Espera! ¿Puedes tener un saquito para demostrar? ¡Váltame, por favor! ¡Váltame, por favor! ¡A ver! ¡Venga nomás quién! ¡Se puede golpear del pecho por este pecho! ¡No, no, no! ¡Mira! ¿Quién te va a vender así? ¡De calidad! Oiga, este... ¿Y a cómo está comprando? Depende de cómo pese. Pese para pesar una sola directa. ¡Claro! ¡Rápido, rápido! O sea, ¿es por peso? ¡Claro! ¡Hacemos el peso ahorita! Oiga, y el pago también es por peso, ¿no? ¡Claro! O sea, si se pesa cinco libros, cinco libros de plata. ¡Ya! ¡Traga, traga! ¡Pesémosle y hacemos negocio! ¡Ponle, ponle ahí mismo todavía! ¡Mira, saca! ¡Como después de unas buenas cosas ha tenido! ¡Nuevita de primera! ¡Venga a mi vieja! ¿No compra botas viejas? ¡Claro! ¿Cuánto hay? ¡Diez centavitas! ¡Ay! ¡Y así que era para el chuteo! ¡Claro! ¡Oiga, don Lucho! ¿Qué? ¿Eso salen? ¿No son de la aururita? No, no es, no son nada. Son chatagos, esos. ¿Y dónde está la aururita? Alí, en mi casa. Me preguntó. ¿Qué? 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 Dos con veinte o nada más le debo, mi don? ¿Dos con veinte? ¡No! Pues... ¿Cómo va a ser dos con veinte? A ver, mi don. ¿Lo tomas o lo dejas? ¿Qué? 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 Que le traigo malas noticias. ¿Qué pasó? ¿Qué noticias? Don Lucho está vendiendo todito sus ollas. ¡Ay! No me dirás, mi hijito. ¿Dónde está vendiendo? Acá abajito está. ¿Serio? Yo pensando, terminando lavar, seguido a hacer otras cosas por ahí. Gracias, mi hijito. Gracias por avisar. Yo ya arreglo con él. Sí, ya. Gracias, mi hijito. ¿Cómo le dirás que yo te dije? No, no, no. No te va a pasar nada. No, yo no digo nada. Ya, gracias, mi hijito. Gracias. Chao, Rorita. Ahora sí. La pereza que no hay que hacer aquí, Lucho. El tiempito ya no aguantados son. Merecido ahora sí me va a ver. Ya valió. Esto lo hago porque me obligan. Lucho. ¿A dónde están mis ollas? Ahora vas a ver. ¿A dónde te vas? Por ahí, Lucho. Vuelan las cosas. Veniendo mis cosas. ¿Dónde te vas? A Rorita, espera. A Rorita. 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 ¿A dónde están mis ollas? Espera, ahora, ahorita. Para explicar, para explicar. Para explicar. La pereza es lo que te haces hacer. Por allá me contó un pajarito que te has vendido. Mis ollas achatarrero. Pero por eso hasta las perezas has venido. Muevete, muévete, rápido. ¿Cómo eres bueno para vender? Hace mismo te vas a ir a recibir, rápido. No, pero para qué subir. Ya vendí. Ya vendí. Muévete, muévete rápido, muévete. Pero usted sabía ser bueno para recibir. Muévete rápido. ¿Cómo eres bueno para vender? Hace mismo me tienes que dar eso siguiendo la flor. A mí me cuesta. Dejo nadar y todavía la pereza es que no te haces. Dejame. 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 A la pena es medio día y ya terminé. Y en el pajito. Ahora sí. He comprado buena mercancía. Uh, va. Ahora sí. Muy buena. Me voy nomás. Mirá. Ya está yendo el carro. Coy a coger rápido. Pobre de los que no alcanzo coger. Espera. Poner. ¿Qué pasa señor? ¿Tiene más chatarras? No, bueno, no, chatarras no tengo. Tengo un problema este señor chatarrero. ¿Y qué ha pasado? Oigan, es cositas que él vendía en antes. Devuelvan, por favor. Lo que pasa es que... Bueno, Laura, ahorita no está de acuerdo. ¿Cómo así? Si él me estaba vendiendo, hicimos negocio, negocio, negocio. No, no, lo que pasa es que... No puedo vender. Mira aquí está la platita. Devuelvan. Hacer negocio con ustedes. Hacer como niños. Sí, sí, señor. Tienes que devolver. Yo no quiero tener problemas conmigo. Venga, venga, para bajarle ahorita aquí. Vete, vete, vete. Venga, venga, para darle aquí. Más gracias a pasar tiempo. A ver, ya están las cosas. Nada más ni traje. Espera, espérate, hay un sarco. Oiga, señor, señor. Quiero hablarle algo con usted. ¿Y ahora qué pasa, señor? Oye, ustedes, vente. No necesito un trabajador para que ayude gritando. De la distancia sí necesito, pero yo, la verdad, pago barato. ¿Cuánto paga? Eh, diez dólares pago el mes. ¿Diez dólares el mes? Sí, señora. Pero ahí va incluido hospedaje y comida. Y también una dama. Dama, no, 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 señor. Dama, no. Mejor en este caso págame más a mí, sí. Eh, pues si usted no quiere, yo no le incluí la dama. Pero el señor sí quedará ahí, sí. No, pero dama, dame llevando. Mucho me va a tener rabia aquí. Se ve como que tiene pereza irse. Pero bueno, pues si quiere, pues mándelo. No pasa nada. Buenas o malas, cojamos. Ayúdame a coger para que me dé llevando. Claro. Ya, pues, ¿no tienes un saquito grande tal vez? Acá tengo uno. Espera, a ver, espérate la basura ahí. Sí, quedará mucho ahí. Sí, hijo. Ayúdame a coger. Gracias. ¿Cómo estás durmiendo? ¡No, no! ¿Qué están haciendo? No, no, Aurora, no. ¿Qué están haciendo, Aurora? No, 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 Aurora. Ya, así me estás, así me estás. ¿Qué es, pues, Lucho? Oye, 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 Oro. ¿Pero estarás bien, Lucho? Oro, y con el señor me irá a mandar. Claro. Listo. No, no, no me mande. Ya le voy a hacer más cosas. A ver, a ver, este, págame. Ya tiene que pagar. ¿Qué, ya? Claro, me tiene que dejar pagado. Me puse diez dólares. Cinco. Y todavía más diez. Ahí está. Ahí está. Ya, gracias a mí, Lucho. Pero, pero, probable, a ver si es que... ¿Vale? Para que grites. Claro, sí, 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 puede. Sí, verás, sí. Grita, grita. ¿Qué tienes que decir? No quiero ir al trabajo. No quiero ir al trabajo. ¿Qué? ¿Qué tengo que decir? Chao, 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 Lucho, chao. Ya, gracias, señor. Ya. Hasta el 8 también. Vendrás nomás. Ya voy a estar viendo un hito por ahí. Aurora. Aurora, no, no me manza, Aurora. Ya, ya no voy a hacer más daño. Aurora. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Suave, 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 suave. Hey, hey. Chaterrero. Hey, hey, hey. Suave, suave. Suave, suave, suave. Me estoy asustando. Hey. Hey, hey, hey. 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 Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Le pongo a겨. Lucho, lazo. Exacto. Tengo miedo, Pe pessoal. Un presiding novio que ven a la moto. Ahí podremos. A estértete. He tero. No estás sintiéndolo. ¿Y por qué? ¿Sabes qué? Digamos que vamos ahora. Muchachos, aquí estamos con las producciones a grabar. Estamos grabando un nuevo video. Ven. Ahí está la directora. Ahí están los actores. Ahí está Don Lucho. Ahí está el vecino. Ahí está el chatarero. Ahí está el chatarero. Ahí está la directora.